Campaña de vacunación antirrábica dos mil dieciocho. Oruro se moviliza para prevenir, disminuir y eliminar esta mortal enfermedad. Si amas a tu mascota, participa de la campaña de vacunación antirrábica. Este sábado dieciocho y domingo diecinueve de agosto, acércate a los diferentes puntos de vacunación fijos y móviles de tu zona a partir de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Y como medida preventiva, el Centro Municipal de Sonos y Soruro realizará la captura permanente de los canes que se encuentren en las calles con o sin su distintivo de vacunación. Recuerda, es tu obligación proteger la salud de tu mascota, tu familia y la población. La vacunación es totalmente gratuita. Prevenir es tarea de todos. Apoyan Policía Boliviana, Ejército, Universidades Públicas y Privadas, Institutos Técnicos, Juntas Vecinales y el Servicio Departamental de Salud. Es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.